Es para darle cumplimiento a dos avisos que he interpuesto por violencia política y por discriminación por mis ideas políticas. Creo importantísimo que se le dé seguimiento a cada una de las denuncias de mujeres. Tengamos que interponer. ¿Por qué? Porque prácticamente el hecho de que seamos nosotros víctimas de violencia, que el Pacto de Corruptos, como yo he denominado, se sienta amenazado ante quizás algunas declaraciones o algunas iniciativas de ley que yo he hecho y ellos lo que tienden es a atacar, a atacar con violencia, a desprestigiarlo a uno. Bueno, he recibido una serie de agresiones desde expresidentes del Partido Arena, desde expresidente y presidenta de la Asamblea Legislativa, desde colegas diputados. En fin, es un ciclo de violencia que hay que ponerle un alto. Y es una pandemia que también se vive en otros países del mundo, en donde las mujeres estamos sufriendo de violencia política y esto lo que hace es estimular a otras mujeres a participar en cualquier cargo público. Se lo piensan. Y por eso es que es importantísima esta acción de la Fiscalía de darle seguimiento a dos avisos que yo interpuse hace varios meses ya y que tienen que ver principalmente con la discriminación por mis ideas políticas porque no es posible que como diputada de la República yo no tenga oficina, porque no es posible que yo no tenga los recursos para trabajar y terminar mi periodo legislativo, porque no es posible que a causa de los cuadros de violencia y la falta de administración de justicia por parte del Partido Arena yo me tenga que ver ahorita en un proceso engorroso de pedirle a la sala autorización para poderme reelegir como diputada. Así que agradezco a la Unidad Especializada de la Mujer que va a atender hoy el seguimiento de mis avisos, como lo menciono, son dos avisos, uno por violencia política y el otro que para mí es más importante, discriminación por mis ideas políticas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.